Bienvenidos al video motivacional sobre el poder del autoconocimiento. En este primer paso hacia la autorrelación, exploraremos la importancia de descubrir tu verdadero potencial y cómo esto puede transformar tu vida. El autoconocimiento es el primer paso necesario para encontrar la verdadera felicidad y el éxito en la vida. Es el proceso de comprender y explorar tus fortalezas, talentos, pasiones y valores personales más profundos. A menudo nos vamos por la vida sin realmente conocernos a nosotros mismos. Así que, ¿cómo empezamos? Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que realmente te apasiona? ¿Cuáles son tus fortalezas únicas? ¿Qué te hace sentir vivo? Buscar el autoconocimiento implica ser honesto contigo mismo y mirar dentro de tu ser más profundo. Puedes encontrar pistas sobre tu verdadero potencial en las actividades que te hacen sentir más vivo. Escucha tu voz interior, presta atención a tus emociones, encuentra esas pasiones que arden dentro de ti. No importa cuál sea tu edad o tu situación actual, siempre puedes emprender el viaje del autoconocimiento. Explora nuevos intereses. Toma tiempo para estar a solas contigo mismo y reflexiona sobre tus experiencias pasadas. A medida que descubras tu verdadero potencial, te darás cuenta del poder que tienes para transformar tu vida. Identificar tus fortalezas y utilizarlas para alcanzar tus metas y sueños puede llevar a un viaje de realización personal y éxito. Recuerda, el autoconocimiento es un viaje continuo. Permítete evolucionar, aprender de tus experiencias y no temas descubrir nuevas facetas de ti mismo. El próximo video que estaremos grabando, allí profundizaremos en el tema de la resiliencia. ¿Ha escuchado hablar de la resiliencia y cómo superar los obstáculos personales y profesionales en tu camino hacia el éxito? Pues no te pierdas el próximo video por Caprichoso TV. Sé que te va a encantar. Es increíble lo que tenemos para usted. Este es el video número uno de tres videos que tenemos muy poderosos para un cambio de vida y de mente. ¿Sabes quién me lo dijo? Tokia.com ¡Gracias! 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 Gracias.